Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Alejandro, soy un valenciano que vive aquí en Moscú y trabajo desde hace un año y dos meses como arquitecto en PoliDesign, que es un estudio que tenemos aquí dentro. Hoy, como veis, estamos a... ¿qué día? 28 de marzo estábamos comentando. Como veis, un día primaveral. Veníos a PoliDesign, aquí en el estudio. Yo llego por las casualidades de la vida. Bueno, hace... en el verano de 2011, vine aquí como turista y no sabía nada de Rusia. Y realmente me fascinó el país y la gente, el amor que tienen hacia el extranjero. Entonces, como estaba buscando trabajo en el extranjero, decidí buscar en Rusia. Y trámite una amiga de una amiga, que es arquitecta aquí de Moscú, contacté con PoliDesign. Luego, con la ayuda de una beca, que es la beca Argo, que recomiendo a jóvenes arquitectos, pude estar beca durante seis meses. Y luego hubo un entendimiento mutuo y ya me he quedado en PoliDesign, en el estudio en el que vine, y en Rusia. Hombre, lo complicado realmente es el idioma, las normas, la forma de trabajar distinta. Pero en realidad, un trabajo como arquitecto que a lo mejor el 60 o el... no, el 70% es gráfico, eso es un idioma universal. Con lo cual lo tenemos más fácil en ese sentido. Porque en realidad nos entendemos dibujando, con planos, con visualizaciones de tres dimensiones. Luego el idioma, cuando llegué yo no sabía nada de ruso. Y tuve la suerte que en este estudio, sobre todo mi jefe habla inglés y algunos otros compañeros hablan inglés. Pero después de un año y pico ya hablamos prácticamente todo en ruso. En Moscú hay un plan para que empiece a absorber todos los núcleos urbanos que son las ciudades satélites de alrededor. Con lo cual está creciendo. El tipo de arquitectura que se hace es una arquitectura un poco más libre. De todas formas, ellos les gustan captar, teniendo una tradición arquitectónica y artística muy fuerte. Aquí tenéis un ejemplo. Les gusta captar todo lo que es de fuera. Con lo cual todo arquitecto extranjero siempre es bien recibido. No solo arquitecto, sino cualquier tipo de profesional y persona. Hay veces que comemos en una cafetería donde vamos a ir ahora y hay veces que comemos aquí en la cocina. Cierra la puerta así para no molestar. ¿Y esto? Ah, mira, sí. Esto es un proyecto que se hizo en 2003 aquí en PoliDesign. Y era una arquitecta que trabajaba para el estudio. Esto es una reforma de un apartamento en Moscú. Entonces el cliente quería una barra de striptease. Y la arquitecta, que era una chica, pues, según me han contado, bastante desinhibida, pidió a los jefes hacerse fotos con esta libertad en el lugar donde había estado trabajando, en el proyecto. Entonces siempre nos preguntamos por qué no sigue trabajando la chica hasta aquí. Alejandro работó con nuestra iniciativa. Entonces, мы получили pисьmo от неизвестного нам испанского молодого человека о том, что он хотел бы у нас работать. Y это было довольно большое, убедительное, argumentированное pисьmo о том, почему именно он хочет работать у нас. Можно сказать так, что те сложности, связанные с разницей в восприятии, разницей подготовки, отсутствием опыта, компенсировались большим желанием работать. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Hombre, estamos aquí enfrente del centro, del nuevo centro business de Moscú, Moscou City, y vamos a ir a un evento que tenemos del estudio, que nos invita a una casa de materiales de construcción. Vamos a jugar al minigolf. Realmente, la imagen de ruso y de los rusos que tenía se basó mucho en la experiencia que tuve viviendo un año en Praga, porque fue la experiencia que he vivido más al este. Y en Praga, a pesar de que tengo grandes amigos y la gente es muy... he conocido grandes personas, el problema es que eran muy serios y muy fríos. Y era la idea que tenía yo de los rusos. Sin embargo, los rusos son personas muy cálidas, muy acogedoras, son unos grandes amantes de los españoles, de los italianos, de todo lo extranjero y occidental en general. Entonces, es una grata sorpresa. ¡Suscríbete a mi amigo Dima, que es el profesional que está aquí enseñando zampuar a todos! ¡Dima, say hello to Spain! ¡Suscríbete a mi amigo Dima, que es el profesional que está aquí! ¡Hombre, maña tiene, ¿no? Sí, ya lo ves. Dice que ya va un poco borracho, entre que va borracho o algo le fe en su vida, imagínate a qué profesional que dañe. Dobry Vietcher, buenas tardes, buenas heras. Dobry Vietcher, Dobry Vietcher. ¿Cómo estás? Bueno, el minigolf ha sido un éxito, ¿eh? ¿Quién ha ganado? Hombre, ¿tú quién crees? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? Pues nada, venimos aquí a cenar a un restaurante... de comida kafkasa, que es típico aquí en Moscú. Y están aquí mis socios Giacomo y Viga, que son también arquitectos. Y tenemos una visita de Italia, directamente desde Italia, la tía y el primo de Giacomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí? Con el clima. El clima. Te veo frítico. Es una gran diferencia con la... a nivel urbanismo urbanístico hay que tenerlo en cuenta en las orientaciones a nivel constructivos en los aislamientos técnicos me comentaste el otro día que había habido un problema en un edificio porque el aislamiento térmico lo había hecho una empresa italiana había ponido 5 centímetros de puesto 5 centímetros de isolante y aquí tienes que poner 15 mínimo 15 que tengáis una muchas gracias y el siguiente encuentro te tenemos que sacar un poco de fiesta a ricardo que eso ha quedado pendiente